Música ¿Cuántos kilómetros piensan hacer de aquí hasta el punto 7 kilómetros? 7 kilómetros ¿Cuántos han avanzado ya hasta ahorita? Estamos en kilómetro 3 a 800 ¿Hablamos de un 50%? De un 50% De un 50% y usted ve en el pase que está todo controlado En los 8 kilómetros Viene el punto más o menos del 20, 25, 26 Viene el 26 Todos los 8 kilómetros controlados Y viene el agua, está en el hierro y podemos otro pasar O sea, no hay por qué preocuparse No está controlado en el cauce En el cauce del río, en caso que venga el despunte Sacamos el equipo para allá y todas las máquinas se retiran No va a sobrepasar acá porque como ustedes ven El expediente solamente manda 5 metros Inclusive de aquí a acá contamos algo de 25 con el material acumulado O sea, está sobreprotegido este lado Igualmente del lado de allá Este mismo material ha salido del cauce Así es O sea, acá como ves 5 metros nomás Y desde acá 5 metros Y el resto está acumulado el material Entonces que venga el río No va a sobrepasar a ninguno de los dos extremos Hablamos de, por ejemplo, cuando se genera el fenómeno del niño Hablamos de 700, 800 metros cúbicos por segundo ¿Resistirá esto? Bien El movimiento articulado sí resiste Sí resiste ¿Por qué? Porque tienes el ancho suficiente Tienes el ancho suficiente Suponemos que acá levanta Tenemos que ir por lo menos un metro más para que proteste Y en todos los tramos tenemos mirada Acá ustedes han pedido algo de 2 metros y medio Y en un extremo se ha rellenado de 3,20 Un poco más de lo normal ¿Me entienden? Y ese es mejor para que proteste Sube el encorce y normal que lo puse un poco más O sea, acá se pedió 250 Pero algunos tienen 270, 80 Pero los otros extremos tienen 3 metros Y ya no se va a portar ya O sea, el peso de la roca Y nunca hay una resistencia Sí lo va a resistir Porque según el expediente Como les digo Nos pide solamente 5 metros para que sostenga Si usted ve, contamos de aquí Se le toma 5 metros lo presentamos Pero de aquí Ya tenemos un mejor trabajo de 25, 30 metros Que pueden soportar Hay más fuerza de resistencia O sea, no hay por qué preocuparse O sea, si acá los ingenieros Que acá han pedido ya Nosotros hemos puesto un sobrino sobre protección O sea, viene y choca acá y no te vas a llevar Así me dejo enqueñerlo A los 5 metros Sí me soporta un sobrino Así es Ahora el enrocado solamente va a ser a este lado La parte de allá, ¿no? El enrocado solamente es este lado Hasta el puente de Victoria Luego del kilómetro 25, 8, 71 Estamos hablando del margen izquierdo Agua abajo Hasta el puente de Victoria Más o menos un kilómetro También se ve enrocado Casi, por casi el camino al lado izquierdo Agua hacia abajo Entonces el camino al inicio de la comunidad reyes También se ve enrocado Ya Como los puntos pierdes Que le golpeen el agua No es claro, ¿no? Sí Como prioridad, no es claro Como prioridad lo han hecho Solamente un kilómetro en la realidad El pícara acá es normal El agua costal se ha acelerado Todo este lado no está fluyendo O sea, no Para mí no tienen por qué preocuparse Porque todo está controlado Tenemos la vía de marinar Y tenemos esto ¿Cuánto pide de ahí hacia abajo? ¿La profundidad? Sí Tenemos un metro ochenta a más Solo así lo pueden detener, ¿ah? Dice el señor que así se hacía antes La canalización ¡Sínta! 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 Gracias por ver el video.